Música Toca la pelota Siri, vamos a ver si le da tiempo a Otero a sacarlo Uy uy uy, que cerrada esa jugada allí Con el guante la pasó Otero, out en primera y Siri dice que revise Verdad, sorprender y hacer que esa pelota quedara, uy 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 Quedara lejos de todo el mundo, excelente el esfuerzo que acaba de hacer Andy Otero Ay, parece que el pie, mira ya el pie está, bueno Yo pediría la revisión Sí, pero la evidencia puede no, pero llega muy cerca Igual que este hombre, nos ha enseñado que tiene con que ser un jugador titular en Grandes Ligas Batazo que está buscando Camargo de espaldas al Jhon y le atrapó, clase de jugada Clase de jugada de Joan Camargo mis amigos Bueno el batazo que va de Heath por todo el centro del campo Abrió este terreno en dos Kelvin Gutiérrez, Heath Van Reservas, el banco de los dominicanos Y lo importante, se pensó que podía estar dentro Dice que sí, que pasó el bate O'Brien, se lo llevó, esponchado, engañado por Otero Primero de Lili Y strike, cantando el tercero, se quedó parado Marte Pelotero o modelo, esponchado Alfredo Marte Segundo, out the line Los lanzadores van luciendo bien en ese tramo Swin buscando Inenda Se lo llevó, esponchado Ureña para terminar la entrada Esa posición a Moisés, pero está dándole seguimiento al equipo Bueno Camargo está sacando un batazo profundo Que va buscando atrás Pirero O'Brien sigue atrás cerca de la pista de seguridad Perdí la conexión con ella Tan lejos que ya no la veo Joan Ron de Camargo y se van delante las águilas Una carrera por cero en este tercer episodio En el séptimo y decisivo juego de la serie final Le ha estado pegando mucho mejor en las últimas dos partidos Y aquí, ya ustedes vieron como a loco, mucha fuerza primero Y ahora puede completar el batazo que pone a las águilas delante Una por cero en el tercer episodio Iba a hablar de Leury que estuvo en Santiago Leury García, fue con su familia, su esposa Y trató de estar aquí en el día siguiente que fue el sábado Así que gracias Obliga a los bateadores Mientras vemos ahí el Carlos Paulino conectar hacia el Rayfield A batear el picheo del lanzador Hitman reserva hacia el banco de los dominicanos Qué clase de pelotero este Paulino Siempre Listo, Tero El picheo, bajito Cuatro malas para Viatal Abelino Déjalo pasar Ibarrabo Déjalo pasar Matrillez, lleva su boleto en la mano Cuatro malas para Abelino Normal en el ser humano Gutiérrez está sacando un batazo elevado que está esperando Lagares Y la captura a la altura del pecho Un cero grande, sacan las águilas aquí Faresan, los primeros en la tierra te informan No ha sido así Excepto en los últimos partidos que ha estado haciendo mejores contactos Y aquí consigue el boleto Sobre todo Cuatro malas para Mekki Pero se quedó parado Marte Pelotero o modelo Es por la asistencia en el estadio Batazo de Ureña hacia la raya Le está buscando el patrullero derecho A ver la pelota Pica buena Podría empatarse el juego Van a detener a O'Brien en tercera Y finalmente tiene que quedarse en primera Richard Ureña Porque hubo un buen corte de Mekki Cabrera Hitman reservas El banco de los dominicanos Bueno, la línea de Paulino Por ahí estaba bien colocado el intermediista Villar Le dio en la cara a Paulino Pero le estaba velando Villar Y se quedó con la pelota para eliminarlo por la vía 43 Otro gran cero de Dani Otero Observen el contacto de Paulino En el mismo lugar que estaba Villar Faresan, los primeros en la tierra te informan Paulino puede hacer cosas con su bate La línea por el centro que va a dejar Hitman reservas El banco de los dominicanos Señores, este hombre es el único jugador de los gigantes Que se ha envasado en las dos oportunidades Ese boleto Toca la pelota Siri Vamos a ver, no lo estaba esperando nadie La tiene Camargo A mano limpia el disparo Seipo en primera Ese es el Siri eléctrico El Siri que hace que este estadio Vimbre con su juego Y allá va Con suro de espalda Ronald está sacando un batazo por el hueco Podría empatarse el juego Están mandando a Belino Viene el tiro de Melqui Cabrera hacia el home Seipo en home Y se empató el juego aquí Una por una está el juego Comienza a vibrar el Julián Javier Hitman reservas El banco de los dominicanos Matrillé Tiene los gigantes No hay out El picheo La línea de Gutiérrez Corta bien hacia adelante El patrullero central Lagares se quedó con la pelota Siri se mandó para home Y anotó Siri Anotó José Siri Siete columpios Ocho luces Veinticinco caballos rodantes Siete áreas para niños La nueva ciudad mecánica de la pelota dominicana José Siri con sus piernas Cuarenta finales Swing y no encontró Francisco El disparo a segunda Safe en segunda Pero ya estaba pochado Así que robo de base Para Ronald Guzmán Si usted quería ponerle Temprano Que las emociones De un séptimo juego Están incluidas Swing buscando Inenda Se lo llevó Y le lanza un besito Ahí Peter O'Brien Al pitcher La muestra de cariño Para terminar la entrada Bueno Lagares está sacando Un patazo al vado profundo Que está buscando atrás Alfredo Marte Sigue atrás Se mete en la pista de seguridad ¡Está! Perdi la conexión con ella Tan lejos Que ya no la veo Honrón de Lagares Y se empató el juego Dos por dos Empatan las águilas Las acciones aquí Después de dos outs El show de Lagares Dos por dos Empata el séptimo Que está de infarto En el Julián Javier Ahí está Lo hablábamos La fuerza de este caballero Y ya usted tiene una idea De lo que Dos cuadrangulares Es todo Lo que ha permitido Esta noche Chris Y dos tercios Dos por dos El partido Y el turno Corresponde a Ravelo Swing buscando Inenda Se lo llevó Es ponchado Paulino Para terminar la entrada Así que vamos Al séptimo Mis amigos Fersan Los primeros en la tierra Tres y dos Listo de nuevo Peralta El picheo Más confianza Manejando mejor El bate Y decía Manejando mejor El bate Hacia diferentes Ángulos del terreno Aquí tuvo la paciencia Suficiente Y fíjense como manejo El bate Hacia el Rayfield Y un parque Con un factor De parque Muy favorable Conecta El cuadrangular Que ahora tiene A las águilas Delante Que otra vez Recuperan La ventaja Tres por dos Cuando estamos En el último tercio Del partido Bueno Y va a ser tendencia El pepón En cualquier momento En las redes sociales Y decir Que ahora Peralta Que tiene buena Bola rápida Por ahora Se quedó En una zona Bueno Cuatro malas Consecutivas Clara Muestra De que perdió El foco Después del batazo Que le conectaron De borrón Responsabilidad Aquí Camargo Está sacando Una línea Sólida Hacia la raya La pelota Pica buena Va a ser un extra base Viene para tercera Francisco Peña Y va a llegar Camargo Va para segunda Con doble Doble Para Camargo Y las águilas Siguen atacando Aquí Doble Panreservas El banco De los dominicanos Y le acaba De pegar A un hombre Que así Bueno Están llenando Las bases Para enfrentar A Villar Con las bases Lleras Y ahí está Juan Carlos Pérez La condición De derecho Y buscando el lado Por donde quiera Y El avarico Para El picheo Villar está sacando Una línea En los canales Van a entrar Por lo menos Dos Se va a poner 5 a 3 El juego Hitman Reservas El banco De los dominicanos Y Villar Llegó hasta segunda 5 a 3 Se va a quedar Se va a quedar En posición Autadora Con menos De dos Y el ataque Sigue Listo Arias Que es el nuevo Pitcher De los gigantes Un batazo Rodado lento Que busca El intermedista Y hace el out En la segunda Pero entra La séptima Para las águilas Que ahora ganan 7 por 2 Y luego Las águilas Siguieron haciendo baño Bueno Un batazo De gita Ahora en el callejón Entre Tercer y short Y se va a detener En primera Este hombre Sencillo Aquí para Luis Juárez Hitman Reservas El banco De en primera Es Jeffrey Arrancó de inmediato Para segunda Y se le cayó La pelota Paulino De la mascota Cuando iba a sacarla Allí Así es caballeros De regreso Por acá Vamos a hablar De remontadas Y si alguien Lo puede hacer Son los gigantes Hay que recordar Lo que hicieron En el día de ayer Mientras vemos Este cuadrangular De Kelvin Gutiérrez Hablando de eso Señores Ayer los gigantes Pudieron acercar El marcador En la novena entrada Logrando pues Cuadrangular de José Y también de Ronald Guzmán Así que yo me voy Con ustedes Para que sigan Disfrutando De este honrón De Kelvin Gutiérrez Adelante caballeros Bueno enorme El palo de Gutiérrez Y ahí viene La tercera Para los gigantes Siete por tres Está el juego En el octavo Matríguez Bueno Kelvin Otra vez No es sencillo Recuperarte De algo así Swing buscando Y nada Se lo llevó Es ponchado Francisco Primero De la entrada Y como de Bueno un batazo Lento Que sale a buscar El propio pitcher También Ravelo La tomó Gregory Y él mismo Pisa la almohadilla Y completa la jugada Así que pone En out a Marte Se movió hasta la segunda O'Brien Es el segundo De Lili Oye Correcto Preparado Neftalí El picheo Batazo De Paulino De frente Al short El disparo A primera Out en primera El out 25 Consiguen las águilas En ruta La línea De Aviastar Viene hacia adelante Lagares Se tiró de cabeza No puede La pelota Se fue atrás Avelino Dobló con todo Va para tercera Y va a llegar Sin problemas Allí Aquí va a haber Triple Para Aviastar Avelino Triple Para reservas El banco De los dominicanos Quieren revelarse Aquí Batazo De Ciri Elevado Que está buscando Atrás Lagares Sigue atrás Tiene problemas Esa pelota Está en lo profundo Va a notar Sin problemas Desde la tercera Avelino Y va para segunda Ciri Los gigantes Viven todavía 7 a 4 Está el juego Doble Para José Ciri Listo Álvarez Ronald saca Un batazo De Va un alto Que maneja El inicialista Ravelo Le pasa al pitcher Out en primera Se movió Hasta la tercera Ciri Así que consiguen Las águilas Un importante Segundo out Aquí Plan de trabajo Y aquí está Sacando el resultado Bueno Un batazo De Va un alto La desvió Álvarez La busca El campo corto El disparo Primera Out en primera Vamos a ver Están celebrando Las águilas Allí Están celebrando Las águilas Allí En el terreno De juego Pero podría haber Revisión Va a haber revisión Vamos a ver Ah dice que No Vamos a ver Porque Están celebrando Ese es el tema De las revisiones Parece que va a revisar El equipo De los gigantes Lo más correcto Es pedirla Porque no pierdes Nada Porque no pierdes Nada Ya un campeonato Esas son de las cosas Que tiene la revisión Vamos a ver ahí El disparo A primera Si el pie Está en la base Es out Ahí se ve Claro Out Si el pie Mantuvo el contacto Con la base Ahí lo único Hay que ver El pie El pie De Ravelo Si Si está Haciendo contacto Con la base Se nunca pierde El contacto Con la base Ahí se ve Que despega El pie Matrillé Ese pie Abandona Aparentemente La base Habría que ver Cuando Verifiquen Con las tomas Que ellos tienen Si finalmente Ese pie Se mantuvo Allí Porque tuvo que irse Muy lejos Ravelo A buscar la pelota Pero también Él necesita Mantenerse Oye Que cerrado Se ve ahí Eso Ahí viene ya El resultado Aquí el campeonato Va Y se quedó Out Victoria Para las águilas Ibaeñas Mis amigos Corona Número 22 Empatando En el liderato De todos los tiempos En la república Dominicana Un torneo Que se jugó A sangre Y fuego Desafiando La pandemia Desafiando Un sistema O una situación Económica Bastante difícil Y tiramos Los equipos Al terreno Gracias al presidente De la república Al banco De reservas Al ministerio De deportes Y a todo Un grupo De hombres Empresa